amigos y amigas de este canal testigos de jehová que entran a ver estos videos muchas gracias vamos a tocar un tema muy interesante te invito a que veas el video completo una doctrina una doctrina básica de los testigos de jehová es mencionar que jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual que resucitó como espíritu el testigo de jehová no te acepta que resucitó en un cuerpo de carne y hueso perfecto en qué cuerpo resucitó jesús en un cuerpo de espíritu o en un cuerpo de carne y hueso que interesante no para las personas que creen en dios que creen en la biblia que creen en estas doctrinas pues es interesante conocerlo no por ahí algunos testigos de jehová han entrado en debate a decir que jesús no resucitó en la carne y que resucitó en espíritu algo que he notado es que estos testigos de jehová que entran a estos debates carecen de conocimiento de lo que dice el cuerpo gobernante porque el cuerpo gobernante sustenta y establece que jesucristo resucitó un cuerpo de carne y hueso quieres verlo esto lo dice el cuerpo gobernante vamos a analizar este tema muy interesante y espero que les agrade así es que iniciamos para probar que el cuerpo gobernante reconoce que jesucristo resucitó nunca en un cuerpo de carne y hueso vamos a iniciar de acuerdo con el cuerpo gobernante de los testigos de jehová existen dos clases de cuerpo vamos a verlos aquí estamos en el libro perspicacia volumen 1 página 609 en la palabra cuerpo cuerpos espirituales así como hay cuerpos físicos visibles y palpables también los hay espirituales que son invisibles y están fuera del alcance de los sentidos humanos para el cuerpo gobernante existen dos clases de cuerpo gobernante de los testigos de jehová los cuerpos físicos son visibles los cuerpos espirituales son invisibles muy bien aquí ya tenemos una primera parte que es básica según el cuerpo gobernante hay dos clases de cuerpo el físico el carnal el que es palpable el que se ve y el espiritual los cuerpos espirituales no se ven no son visibles a los sentidos humanos por lo que no se tocan no se ven no se palpan bueno dónde dice que estos cuerpos espirituales son invisibles vamos a analizar observa bien queda establecido que los cuerpos físicos son visibles los cuerpos espirituales son invisibles el cuerpo gobernante lo señala en el libro razonamiento página 136 en la palabra espíritu definición la palabra esbrea roa y la palabra griega fenuma las cuales a menudo se traduce en espíritu tienen una serie de significados todos estos se refieren todos 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 estos todos estos conceptos se refieren a lo que es invisible a la vista humana y que da indicación de fuerza en movimiento perfecto entonces de acuerdo al cuerpo gobernante los cuerpos espirituales son invisibles esos no se pueden palpar por los sentidos del ser humano por eso son invisibles pero hay un detalle en la resurrección cuando jesucristo resucita sucede algo interesante resucitó en un cuerpo espiritual vamos a ver qué dice el cuerpo gobernante debemos de tener como base que los cuerpos espirituales todos son invisibles a la vista humana perfecto continuamos de acuerdo con el cuerpo gobernante los testigos de jehová cristo al resucitar materializó su cuerpo fue visible y material quieres verlo vamos a ver ya resucitado aquí estamos en el libro perspicacia a partir de las escrituras volumen 1 página 609 en la palabra cuerpo después de su resurrección jesús se apareció con distintos cuerpos muy bien fueron cuerpos espirituales o materiales después de su resurrección jesús se apareció con distintos cuerpos maría le confundió con el hortelano viene juan 20 14 y 15 vamos a ver qué sucedió con el cristo ya resucitado qué pasó con su cuerpo aquí estamos en la traducción del nuevo mundo juan 20 14 después de decir esto ella se volvió y vio 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 a jesús ahí de pie pero no se dio cuenta de que era el correcto recordemos que los cuerpos espirituales según el cuerpo gobernante no son visibles a los sentidos humanos no se pueden ver pero aquí maría vio a jesús lo vio de pie jesús le preguntó jesús le preguntó todavía jesús le pregunta es decir ya había una interacción entre dos cuerpos jesús le preguntó mujer porque estás llorando a quien buscas ella pensando que era el jardinero le dijo está hablando con él si tú te lo has llevado señor dime dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré perfecto según este relato maría vio vio a jesús recordemos que el cuerpo gobernante dice que los cuerpos espirituales no se ven a los sentidos del humano no hay nada pero maría si pudo verlo pudo hablarle pudo escucharlo entonces era un cuerpo carnal lo dice el cuerpo gobernante los cuerpos carnales son visibles los cuerpos espirituales no lo son por lo tanto aquí en este relato el cuerpo con el que resucitó jesús era carnal lo podía ver platicar interactuar y recordemos que tan carnal era este cuerpo de cristo que maría lo abrazó vamos a ver que seguimos aprendiendo entonces maría si tuvo una interacción y vio el cuerpo de cristo carne en otra aparición entró en una habitación que tenía las puertas cerradas con llave con entró fíjate entró con un cuerpo un cuerpo que presentaba señales de heridas juan 20 24 y 29 vamos a ver este cuerpo de jesús tenía señales de heridas juan 20 24 pero tomás uno de los 12 al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino jesús por eso los otros discípulos le decían hemos visto al señor un cuerpo espiritual es invisible lo dice el cuerpo gobernante hemos visto al señor pero él les dijo a menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado jamás lo voy a crear otro punto interesante le dijeron los apóstoles oye vimos a Jesús en un cuerpo espiritual no lo vieron en un cuerpo de carne de materia no en espíritu y ya había resucitado resucitó y lo vieron en un cuerpo de carne vamos a ver que sigue mencionando el cuerpo gobernante continuamos recordemos que Cristo se apareció con su cuerpo este que presentaba heridas incluso María tuvo una interacción con él lo vieron continúa el libro mencionando varias veces se le reconoció debido a sus palabras y acciones no a su apariencia en una ocasión el milagro que se realizó el milagro que se realizó en una ocasión el milagro que se realizó perdón me entró una llamada telefónica ok dice en una ocasión el milagro que se realizó al seguir sus instrucciones abrió los ojos de sus discípulos y lo identificaron puesto que había resucitado como espíritu primera de pedro tres dieciocho a ver resucitó como espíritu dice porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados un justo por injustos a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios lo mataron en la carne pero recibió vida en el espíritu a ver recibió vida en el espíritu que dice la revista dice que había resucitado como espíritu que dice la traducción del nuevo mundo recibió vida en el espíritu aquí no dice que resucitó como espíritu recibió vida en el espíritu aquí está una mentira del cuerpo gobernante muy bien puesto que había resucitado como espíritu podía materializar materializar un cuerpo de acuerdo con la ocasión tal como los ángeles habían hecho en los tiempos pasados cuando se aparecieron como mensajeros muy bien aquí notamos ya una gran mentira todos los personajes que vimos vieron a Jesús lo palparon lo tentaron platicaron con él lo escucharon incluso en una ocasión hasta les preparó comida pescados comieron con él Pedro se recargó con él era un cuerpo carnal no espiritual él se materializó como cuerpo de acuerdo con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová Cristo resucitó de carne siendo visible al ojo humano hasta aquí amigos podemos establecer que cuando Cristo resucita y va con los apóstoles no van con un cuerpo espiritual porque el cuerpo gobernante menciona que los cuerpos espirituales no son visibles al ojo humano y todos estos relatos que leímos todos vieron a Jesús lo escucharon lo abrazaron lo palparon incluso hasta cenaron con él ahí en el relato de Juan Jesús les prepara cuando lo ven en la barca Pedro llega se le recarga lo palpa no era un cuerpo espiritual era un cuerpo de carne y hueso que seguimos aprendiendo veamos algo interesante entonces queda claro que Cristo resucitó un cuerpo de carne siendo visible al ojo humano los cuerpos espirituales no son visibles son invisibles ahora de acuerdo con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová Cristo resucitó en carne y hueso quieres verlo vayamos al libro razonamiento en la página 327 en la palabra resurrección qué quiere decir Lucas 24 36 39 con relación al cuerpo con el cual Jesús fue resucitado Lucas 24 36 al 39 dice mientras los discípulos estaban hablando de estas cosas él mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo tengan paz pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado se imaginaban que contemplaban un espíritu perfecto por eso les dijo porque están perturbados y porque se suscitan dudas en su corazón vean vean un cuerpo espiritual no se ve les dice Jesús vean vean mis manos y mis pies que yo mismo soy algo tangible palpenme palpenme y vean porque un espíritu no tiene carne y huesos un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan que yo tengo así como contemplan que yo tengo Jesucristo les dice vean me palpenme un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes me contemplan de acuerdo con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová Cristo resucitó en carne y hueso quieres verlo de nuevo aquí estamos en el libro razonamiento vean palpenme vean porque un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan que yo tengo Jesús se les apareció en un cuerpo de carne y hueso porque un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan que yo tengo de acuerdo con el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová Cristo resucitó en carne y hueso no en cuerpo de espíritu jaque mate entonces lo acabamos de demostrar Jesucristo resucitó un cuerpo de carne y hueso les dice miren los espíritus no tienen carne y hueso como ustedes contemplan que yo si tengo palpenme vean observen ellos intercambiaron plática con él en qué cuerpo resucitó Cristo en un cuerpo de carne y hueso jaque mate y el cuerpo gobernante lo dice los cuerpos espirituales son invisibles pero hay un detalle vamos a seguirles dando jaque mate queda claro que Cristo resucitó en carne y hueso no en cuerpo de espíritu ¿por qué? mira el mismo libro razonamiento sigue mencionando en la página 327 los humanos los humanos no pueden ver a los espíritus esto es clave los humanos no pueden ver a los espíritus los cuerpos espirituales no son tangibles a la vista humana de modo que es patente que los discípulos creían que habían visto una aparición o una visión Jesús les aseguró mira lo que les aseguró Jesús que él no era ninguna aparición ellos podían ver su cuerpo de carne ellos pudieron ver su cuerpo de carne podían tocarlo 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 y palparle podían tocarlo y palparle los huesos ¿lo viste? al inicio del párrafo dice los humanos los humanos no pueden ver a los espíritus a los cuerpos espirituales no los pueden ver pero los cuerpos físicos como el de Jesús pudieron ver su cuerpo de carne tocarlo y palparle los huesos también comió en presencia de ellos de manera semejante en el pasado algunos ángeles se habían materializado para que los hombres los pudieran ver habían comido y algunos hasta se habían casado y procreado hijos aquí el punto está al principio los humanos no pueden ver a los espíritus pero Jesús a Jesús lo pudieron ver pudieron ver su cuerpo de carne tocarlo palparle los huesos tremendo jaque mar a Jesús si le vieron el cuerpo resucitado de carne y palparle los huesos y vamos a cerrar con algo muy interesante veamos queda claro que los cuerpos espirituales no se pueden ver pero los apóstoles vieron el cuerpo de carne de Jesús y pudieron tocarlo y palparle los huesos incluso hasta comió con ellos Jesús después de su resurrección no siempre se apareció en el mismo cuerpo de espíritu no no siempre se apareció en el mismo cuerpo de carne de carne quizás para reforzar en la mente de ellos el hecho de que entonces era un espíritu a ver cómo va a ser un espíritu si su cuerpo era de carne contradicción y por eso ni siquiera sus compañeros íntimos lo reconocían inmediatamente claramente Jesús resucitó en un cuerpo de carne pero el cuerpo gobernante dice quizás para reforzar de la mente de ellos el hecho de que entonces era un espíritu jaque mate así de fácil el cuerpo gobernante reconoce que Jesús resucitó estuvo con sus apóstoles en un cuerpo visible tangible pudieron hablar con él tocarlo tocar sus huesos palparlo lo vieron lo escucharon lo sintieron y dice el cuerpo gobernante resucitó en cuerpo de carne ¿dónde está el cuerpo espiritual? pues eso es algo que a mí no me interesa lo único que les muestro es que Jesucristo resucitó en un cuerpo de sangre carne y huesos ¿y por qué dice sangre? porque obviamente si resucitó en carne en huesos pues la sangre es fundamental en un cuerpo humano y Jesucristo resucitó en un cuerpo humano para cerrar recordemos lo siguiente primero que los humanos no pueden ver a los espíritus los cuerpos espirituales no pueden ser vistos por un ser humano vamos a ver otro punto que a Jesús resucitado él les dijo vean palpenme vean porque un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan que yo tengo Jesús si tenía carne y huesos lo palparon por lo tanto no era un cuerpo espiritual además que los cuerpos físicos son visibles y palpables como en el que resucitó Jesucristo y los cuerpos espirituales son invisibles y están fuera del alcance de los sentidos humanos jaque mate así de sencillo amigos acabamos de demostrar que esta doctrina de que Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual se va a la basura y con su propia literatura no lo digo yo lo dice el cuerpo gobernante y para aquellos testigos de Jehová porque ellos se creen tan sabios que van a buscar no es que no lo entiendes es que recortas es que mutilas es que manipulas no amigos ahí lo dice el cuerpo gobernante vayan a las revistas para que lo vean completo y se van a dar cuenta que el cuerpo gobernante reconoce que Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne con huesos que lo vieron hablaron lo palparon lo abrazaron hasta comieron con él jaque mate si algún testigo de Jehová quiere debatir este tema con gusto les recuerdo yo no soy teólogo no me gusta la hermenéutica religiosa no me gusta la exégesis religiosa yo no me meto en esos rollos no soy experto aquí el canal solamente lo que hace es descubrir las mentiras de una secta peligrosa como son los testigos de Jehová mis áreas de trabajo son otra cosa pero si un testigo de Jehová gusta debatir este tema aquí ya tengo el material listo jaque mate amigos espero te haya gustado este video te sirva para ayudar a testigos de Jehová que se den cuenta del error que les enseña el cuerpo gobernante hacerlo siempre con paz y con tranquilidad espero te haya gustado este video denle like comenten compartan el video y sobre todo si no estás suscrito a este canal suscríbete gracias y nos vemos hasta la próxima ánimo gracias gracias gracias